La Summer League es un torneo que se realiza anualmente en Las Vegas de suma importancia para los jugadores jóvenes de la NBA. Los novatos y jugadores sin ningún lugar en un equipo reciben esa oportunidad de ganarse un contrato profesional y tener oportunidades en un roster de la liga. Desde 2006 se entrega el premio al jugador más valioso de este certamen, que puede ser de suma importancia para lanzar la carrera de un jugador. Pero, ¿será siempre el caso? Acompáñame a ver a los últimos MVPs de la Summer League y ver cómo su carrera en la liga está actualmente. Agarre sus palomitas que esto comienza ya. Iniciamos nuestro recorrido en la Summer League del 2015, donde el mejor jugador de este torneo fue Kyle Anderson de los San Antonio Spurs y lo hizo promediando 21 puntos, 6 rebotes y 3 stocks por partido, ganando el MVP del torneo y llevándolos a Spurs a ganar el campeonato de la Summer League. Aún con su gran actuación en el torneo, los Spurs ni siquiera lo tomaron en cuenta para las siguientes temporadas, promediando 15 minutos y 4 puntos en 2 años. Pero en la temporada 2017-18 vio un incremento de minutos y demostró lo valioso que era, por ser un jugador muy habilidoso, con un gran instinto defensivo. En el siguiente offseason decidió no renovar con los Spurs y firmar con los Memphis Grizzlies por 4 años, donde recibía minutos desde el banquillo o mentoriano Jaren Jackson Jr. y en sus 4 años promedió 8 puntos, 5 rebotes y 2 stocks por partido y 24 minutos de juego. En 2022 terminó su tiempo en Memphis y firmó un contrato de 2 años con Minnesota, donde protagonizó uno de los momentos más locos entre compañeros, cuando Rudy Gobert lo golpeó después de una discusión. A pesar de esta locura, Anderson tuvo mucho éxito siendo parte de los Timberwolves, teniendo sus mejores años, promediando 7 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 2 stocks por partido, siendo parte importante de los Timberwolves que llegaron al final de conferencia en 2024. Recientemente fue firmado por los Warriors en un sign-and-trade, esperando que pueda mejorar sus porcentajes de triple, ya que tuvo un slump en su último año en Minnesota. En la Summer League del 2016, el jugador que ganó el MVP del torneo fue el base de Minnesota, Tyler Jones, que, con su habilidad anotadora, junto con su playmaking, promediando 20 puntos y 6 asistencias por partido y llevando a los Timberwolves a la final de la Summer League, lo hicieron merecedor de este premio. Tristemente, al igual que Kyle Anderson, Jones no vio minutos incluso ganando a MVP del torneo, siendo suplente ante bases como Jeff Digg y Derrick Rose, promediando 5 puntos y 3 asistencias durante 2017 y 2019. En la off-season 2019, Tyus firmó con los Memphis Grizzlies, donde brilló en un rol de suplente con John Moran, siendo un gran facilitador desde la banca, incluso recibiendo votos al sexto hombre del año 2022 y 2023, donde promedió 8 puntos y 4 asistencias. En 2023 fue parte del famoso traspaso de Crystal Sports por Zingis a Celtics, siendo traspasado de Memphis a Washington en compensación por Marcus Smart. En los Wizards tuvo su mejor temporada hasta la fecha, siendo el base titular del equipo y brillando en un rol como asistidor, promediando 12 puntos y 7 asistencias por juego, quedando un noveno en asistencias por partido. Hace unos días se anunció que firmaba con los Phoenix Suns, que me parece una gran adición debido a la falta de los Suns de un verdadero base armador, y Jones, con su playmaking, entrando a su prime, pienso que será una gran contratación. En 2017, el MVP del torneo lo ganó uno de los jugadores más hypeados de los últimos años, y es que Lonzo Ball, con su estilo de juego divertido, con una forma de tiro cuestionable pero funcionaba, además de tener una presencia ruidosa como Lamar Ball como su padre, fue uno de los prospectos más mediáticos de los últimos años, siendo seleccionado segundo en el draft del 2017 por los Lakers. Lonzo era proyectado a ser el sucesor de, ni más ni menos de Magic Johnson, uno de los mejores jugadores de la historia, y en la Summer League demostró que podía llegar a esa comparación. Ball promedio 16 puntos, 7 rebotes, 9 asistencias y 3.5 stocks por partido, aunque eso sí, tirando espantoso de 3, siendo el líder de los Lakers, que después sería reconocido como el mejor equipo de la Summer League en la historia por su cantidad de grandes jugadores que terminaron siendo campeones del torneo. Lonzo tristemente no tuvo una oportunidad justa en Los Ángeles, ya que su segunda temporada llegó LeBron James al equipo, y él quería ganar, por lo que, después de una temporada donde los Lakers no entraron a postemporada, el equipo movió todo el joven talento a los Pelicans por Anthony Davis. En Nueva Orleans, alejado de todos los reflectores de Los Ángeles, Lonzo empezó a mejorar paulatinamente, promediando 13 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y 2 stocks por partido, y mejorando su tiro y porcentaje de 3, que era tan ridiculizado en Los Ángeles. En la offseason de 2021 firmó un contrato por 4 años con los Chicago Bulls. Los Bulls añadieron igual a Demar DeRozan, Alex Caruso, junto con los All-Stars Zach Labin y Nikola Busevich, los Bulls estaban listos para competir por un campeonato, llegando incluso a estar primeros en todo el este en enero de 2022, con un récord de 27 a 13. Pero todo cambió con la lesión de Lonzo Ball, que sufrió una rotura de meniscos. Después de una cirugía inicial en enero de 2022, Ball se perdió el resto de la temporada 2021-2022. A pesar de la rehabilitación, continuó experimentando molestias, lo que lo llevó a una segunda cirugía artroscópica en septiembre. Ball se perdió las últimas dos temporadas debido a problemas en su rodilla, apenas fijando su regreso a entrenamientos completos en agosto, siendo devastador ver cómo una de las jóvenes promesas de la liga desapareció por cosas fuera de su alcance. Se espera que regrese la próxima temporada, aunque no ha dado fecha fija de su regreso, por lo que queda esperar. En 2019, curiosamente, otro Lakers seleccionado en la primera ronda del draft del 2017 fue MVP del torneo, y esta vez habló de Josh Hart, que en la Summer League del 2018 promedió 22 puntos, 5 rebotes y 1.5 robos por partido, en unos Lakers que igual llegaron a la final, pero perdieron contra los Portland Trailblazers. Josh Hart siguió en su mismo rol en los Lakers hasta que igual fue parte del traspaso de Anthony Davis a Los Ángeles, donde Hart recibiría una nueva identidad como un guardia reboteador, duplicando sus promedios de 3.7 a 6.5 rebotes en su primer año en el equipo. Hart promedió 10 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias en su tiempo en Nueva Orleans, hasta que en 2022 fue enviado a Portland por CJ McCollum, donde apenas estuvo una temporada hasta ser traspasado a New York. En los Knicks, la reputación de Hart cambió, siendo uno de los jugadores más queridos en el equipo neoyorquino por su garra y entrega que da en todos los partidos del equipo. En esta última temporada estuvo en los más altos en minutos, recibiendo votos a los equipos defensivos y mejorando sus números en playoffs, que pasaron de ser de 9 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias, a 14 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias, hasta que se lesionó en el juego 7 de las semifinales de conferencia. Ahora inicia su extensión de 4 años por 84 millones con los Knicks, siendo una pieza importante para un equipo que está listo para competir por un campeonato de la NBA. En 2019, el MVP de la Summer League fue el alapivo novato de Memphis, Brandon Clark, que hizo una participación dominante en el torneo, promediando 15 puntos, 10 rebotes y 2 tapones por encuentro, llevando a los Grizzlies al campeonato donde igual fue nombrado MVP de la final, con 15 puntos, 16 rebotes, 4 asistencias y 4 stocks en el encuentro. Clark mantuvo su buena racha durante su temporada de novato, promediando 12 puntos y 6 rebotes por partido, siendo parte del mejor quinteto de novatos, quedando cuarto en la votación por el novato del año. En toda su carrera, Clark siempre ha sido un jugador que da energía desde la banca, alguien que, a pesar de su corta altura, ha sido un buen reboteador y finalizador. Actualmente se está preparando para volver, después de una lesión en su tendón de Aquiles sufrida desde el inicio de la temporada pasada, esperando que tenga un gran regreso a las canchas. En 2020 no tuvimos Summer League por el tema de la pandemia, no hay nada más que discutir aquí, pasemos al siguiente año. En esta Summer League tuvimos una situación inusual, ya que dos jugadores fueron nombrados MVP del torneo, estos jugadores fueron Cameron Thomas de los Brooklyn Nets, y Davion Mitchell de los Kings. Hablemos primero de Cameron Thomas, ya que, después de promediar 27 puntos para los Nets, siendo el mejor anotador del torneo y alcanzando las semifinales, fue acreedor a este premio. La temporada de novato de Thomas se la pasó jugando desde el banquillo, promediando 8 puntos, pero en su siguiente temporada, con la inminente salida de Kyrie Irving y Kevin durante el equipo, le dieron la luz verde a Cam Thomas de tirar, y anotó 40 puntos en 3 juegos seguidos, y después sufrió de problemas e inconsistencia durante el resto de la temporada. La temporada pasada anotó 22 puntos por partido, pero también es excelso en ningún área de su juego, con porcentajes promedio. Esta temporada es vital para el futuro de Thomas en el equipo, ya que necesita mejorar cosas en otras áreas que no se anotar por su próxima extensión de contrato, por lo que sí ve un salto importante para él en esta temporada. Ahora pasemos a Dimeon Mitchell, considerado un especialista de la defensa con potencial anotador, promedió 10 puntos, 3 rebotes y 2 robos por partido, y llevando a los Kings al campeonato de la Summer League. En sueños de Novato recibió muchos minutos como suplente, y aunque terminó su temporada de Novato, promedían 11 puntos, 4 asistencias y un robo por partido, parecía que no tenía un impacto en la cancha, y la carrera de Mitchell fue para peor después del despido de Alvin Gentry y la contratación de Mike Brown, ya que sus minutos bajaron, de 28 en 2022 a 18 en 2023, y como consecuencia, sus números bajaron. Con Mike Brown como su entrenador, Mitchell ha promediado solo 5 puntos y 2 asistencias por minuto, siendo un jugador que no ha aportado nada al equipo de los Kings en sus últimos años. En esta offseason fue traspasado a los Toronto Raptors, esperando que en un equipo de reconstrucción pueda encontrar el ritmo. En la siguiente Summer League, el ganador del jugador más valioso del torneo fue el ala pivot Novato de los Kings en Keegan Murray, que después de promediar 23 puntos, 7 rebotes y un robo por partido, fue acreedor a este premio. Murray ha sido un jugador de impacto en las dos temporadas que ha tenido con el equipo. En su temporada de Novato promedió 12 puntos y 5 rebotes, siendo parte del mejor equipo de Novatos, y rompiendo el récord de Donovan Mitchell de triples por un Novato con 206. En su segunda temporada tuvo un pequeño slump, ya que no dio ese paso que muchos queríamos en él, y aún así mejoró su promedio de puntos por partido a 15 por encuentro. Espero que en esta tercera temporada pueda dar un gran salto de calidad que sé que puede llegar. Tiene estilo de juego apto para cualquier contendiente. En 2023, el ganador del premio fue el escolta novato de los Rockets, Cam Whitmore, que promedió 20 puntos, 5 rebotes y 3 stocks por partido, llevando a los Rockets a ser campeones de esta edición de la Summer League. Whitmore, en solo su temporada de Novato, ha dado resultados, promediando 12 puntos y 4 rebotes por partido, como un ala 3&D, dando esperanzas como un jugador perimetral élite en algunos años, solo es cuestión de que lo puede alcanzar. Y el reciente ganador del MVP de la Summer League fue Jalen Wilson, el ala de segundo año de los Nets, que después de promediar 21 puntos y 5 rebotes con su gran eficiencia y sus tiros, fue merecedor de este premio. Wilson fue seleccionado con el pick número 51 del draft del 2023, por lo que ha visto pocos minutos en cancha, pero desde el juego de estrellas 2024 ha recibido más y más minutos, por lo que solo queda esperar en su mejoría a través de los años. Como hemos visto a lo largo del video de hoy, puedo concluir que al ganar este premio, aunque no te lanza el estrellato, ni te asegura minutos en cancha, como vimos con varios jugadores, sí demuestra tu potencial en la cancha y el estilo de juego de cada jugador, por lo que si algún día, tu equipo draftea un jugador del que no conoces nada, velo jugar en la JIT, velo jugar en la Summer League, te darás una idea de cómo juega y su estilo de juego. Y eso es todo por el video de hoy, no olviden seguirme en mi Twitter que es arroba jazzman-12 y mi cuenta de TikTok que es arroba de Moonshift. Suscríbanse, denle like y denle a la campana de notificaciones para que siempre estén enterados de cuando suba un nuevo video. Yo soy Lalo y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.